Seguimos en Colombia 4.0, seguimos en Barranquilla, en Puerta de Oro y hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de la casa, el ex viceministro de Transformación Digital Germán Rueda. Germán, bienvenido a Colombia 4.0, qué bueno tenerte esta vez, pero como panelista. Cuéntanos Germán, qué pasó y cuál es el ambiente que has visto aquí en Colombia 4.0, tus primeras apreciaciones frente a esta versión de Colombia 4.0. La verdad, muy buenas charlas en Colombia 4.0. Es muy importantísimo, como siempre, que todos los años tocamos muchísimas temáticas. Emprendimiento, en fintech, estuve una charla en blockchain, mejor dicho, ahí de absolutamente todos los temas y hoy con Alex Torre Negra, que para quienes no lo conocen, quizás de pronto los que han visto Shark Tank sepan quién es. Es un reconocido inversionista que ha trabajado en varios emprendimientos. De la charla con Alex, varios puntos, creo que interesantes de reflexión transversales para absolutamente todos. La oportunidad para trabajar remoto en el área que se sueñen está disponible, está abierta, la gente tiene que obviamente prepararse, no solamente desde lo profesional con sus habilidades, pero también las compañías y las empresas tienen que tener esa disposición, esas herramientas, la visión sobre todo desde los líderes de las organizaciones, para poder organizarse dentro de sus empresas y permitir que se puedan dar estos modelos del trabajo, porque la realidad es que el futuro del trabajo está en la virtualidad. Nos está hablando Alex sobre el cambio de modelo organizacional. Simplemente yo creo que después de escucharlo, la pandemia aceleró ese proceso. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué tienen que tener en cuenta hoy las empresas, hermano, al momento de proyectarse hacia un futuro con personal conectado a distancia? Es importante que los líderes partan desde un diseño que le permita a los empleados, así sea quizás gradual en modelos híbridos, ir facilitándoles las herramientas, el conocimiento, los procesos, para que puedan funcionar de una manera productiva y efectiva desde donde quieran trabajar. Y una distinción importante es que no necesariamente el trabajo virtual es desde casa, se habla de trabajo remoto, porque las personas vinculadas a las organizaciones pueden estar en cualquier parte del mundo. Entonces también tenemos que quitarnos de la cabeza que yo como tengo mi empresa en tal ciudad, todas las personas que empleo tienen que estar en esta ciudad o en este país, y sobre todo aquí para todos los colombianos que nos están viendo, que vean esto como una oportunidad para poder acceder a oportunidades en todas las partes del mundo. La política de transformación digital ya dejó de ser mis usadoras el ADN de la empresa. ¿Qué tenemos para decir? ¿Cómo llevamos esa transformación desde Colombia? ¿Cuáles son los retos y cómo debemos adaptarnos? No es solamente lo tecnológico, es también lo cultural, lo estratégico, entender cómo la tecnología nos sirve como una herramienta, pero entender que la tecnología no es el fin, sino es algo que nos va a ayudar a poder servirle mejor a nuestros clientes, poder agregar mayor valor, poder generar mayores eficiencias en nuestra operación. Entonces es algo muy integral que toca dedicarle tiempo, no es algo que se improvise, es realmente algo que las organizaciones tienen que echarle cabeza para poder ejecutar. Y esa palabra también se vuelve muy importante, saber ejecutar. Estos son los panelistas de lujo que hoy tenemos en Colombia 4.0, hemos completado dos días de muy buenas charlas y mañana, muy pendientes al cierre. Continuamos en Colombia 4.0.